En el uso de la palabra, la diputada Vanessa Silei. Gracias, Presidente. Bueno, escuchando un poco el debate, los expositores, las expositoras, pensaba como a veces parece que la historia comenzara hoy siempre, ¿no? O a veces eso intentan hacer ciertos sectores, la derecha en la Argentina, como que todo comienza hoy, como que no hay historia, como que no hay historia, los pueblos no tienen historia, las luchas, las banderas, las reivindicaciones no son fruto de otros y otras que pelearon antes que nosotras, que estuvieron antes que nosotras, acá sentados también. Y hay una corta historia del 2018, donde este tema se discutió acá, podemos revisar todos y todas el diario de sesiones de aquella fecha, creo que fue junio del 2018, y yo revisé un poquito los fundamentos que en su momento muchos diputados y diputadas dijimos, dijimos sobre las cuestiones jurídicas, sobre el bloque de constitucionalidad, dijimos sobre la legalidad, sobre el fallo FAL, dijimos sobre lo que significaba la despenalización existente desde 1921 con las causales, dijimos, hablamos de la salud pública, hablamos de que este era un tema de salud pública y que hay una responsabilidad dirigencial en esta materia, más allá de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de nuestra fe, que como bien dijo la diputada Uceda, muchos y muchas la tenemos, y no nos va a cambiar esta discusión porque entendemos que hay una responsabilidad política en materia de salud pública. Sobre las decisiones para maternar, que esa maternidad sea deseada, sea planificada y sea buscada. Pero escuchando muchas de las cosas que aquí se han dicho, creo que fue un diputado del PRO de Neuquén, refirió a que él estaba indignado porque veía que en su propio bloque y en otros bloques había toda una discusión y posturas progresistas y que parecía que muchos diputados y diputadas se habían convertido al progresismo. Bueno, eso se relaciona mucho con no historizar las cosas. Hay una cuestión que yo quiero reivindicar y ligar con esta discusión. Por ejemplo, cuando se discutió el voto femenino en Argentina. 1947, que fue cuando se discutió y se convirtió en ley, porque ya se había discutido antes en el Parlamento Argentino, ya había habido presentaciones de ley para que las mujeres podamos votar, entre 11 y 14 proyectos de ley se habían presentado, pero recién se pudo convertir en derecho durante un gobierno de índole popular, durante el gobierno de Juan Domingo Perón. y qué quiero decir con esto. No quiero decir que no exista un empuje colectivo porque lo hay, movimentista porque lo hay, la campaña porque existe, no quiero decir que no existan miles de mujeres que se han sacrificado para que hoy lleguemos a discutir esto, para que lo hayamos discutido en el 2018, pero quiero decir que esta vez hay una diferencia. La diferencia que es para mí la primera cuestión democrática que debe garantizarse para que una sociedad efectivamente tenga Estado de Derecho, que es el cumplimiento del contrato electoral. Y la diferencia es sustancial. Este proyecto lo presenta el Poder Ejecutivo en cumplimiento del contrato electoral, pero no va a terminar con la presentación del proyecto, sino lo que vamos a garantizar como espacio político es que la interrupción voluntaria del embarazo sea efectivamente ley. Hay una diferencia sustancial con el 2018 y es que nosotros vamos a garantizar que esto sea efectivamente ley. Y tenemos que comprometernos porque así nuestra fuerza política al frente de todos y de todas lo dijo en la campaña electoral. Y hay otra discusión que se dio acá también, la del momento, que no es el momento, que ahora no, que no es la oportunidad, que estamos en medio de una pandemia. Y la verdad que también recordando esas discusiones de otros derechos de las mujeres cuando se discutieron en este Parlamento, tampoco era nunca el momento. Nunca es el momento para discutir avances o consolidación de derechos de las mujeres y en este caso de las personas gestantes. Nunca es el momento. Yo, y me gustaría proponer que cambiemos ese latillo, porque nos quedan muchas cosas para discutir a futuro. Tenemos muchas banderas y reivindicaciones que queremos las mujeres que se conviertan en derechos y en leyes. Pero si siempre vamos a tener que esperar a que sea el momento y resulta que ese momento no es nunca, nos va a resultar muy difícil. Me gustaría que cambiemos que no es el momento por es ahora o nunca. Y cada vez que haya que discutir un derecho de una mujer en la Argentina, digamos, es ahora o nunca. Y creo que la interrupción voluntaria del embarazo es ahora o nunca, estimados colegas de la Cámara de Diputados. Creo que esta necesidad de convertir un derecho en una realidad efectiva se relaciona mucho con un sistema de salud fuerte, se relaciona mucho con la existencia de un Ministerio de Salud de la Nación. No todo da lo mismo, no todo da lo mismo. Se ha desfinanciado en la Argentina, en otras épocas, en el gobierno anterior, el sistema de salud en un 26% menos de presupuesto. Y tengo la necesidad política también de decirlo, porque nuestro lema, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir, requiere de una inversión pública en materia sanitaria, en materia preventiva, requiere tener un Ministerio de Salud activo, fuerte, robustecido. Por favor, quienes estamos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, no permitamos nunca más que desfinancien el sistema de salud argentino y que el Estado se achique como se achicó en el gobierno anterior. Finalmente, Presidente, en un párrafo apretado de los fundamentos de este proyecto de ley, que fue el cumplimiento de campaña de nuestro Presidente, se refiere a las leyes en las cuales se ancla este proyecto, se refiere a las leyes y ellas son leyes como la protección integral de la niñez, el régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica, la educación sexual integral, la protección integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, los derechos de los pacientes en su relación con los profesionales, la identidad de género, etcétera. Todas leyes también votadas y convertidas en derechos que ingresan luego al patrimonio de los seres humanos que integramos en la República Argentina durante un gobierno de índole popular donde se avanzó en derechos. No todo es lo mismo. Finalmente, y para cerrar, Presidente, no quiero dejar de decir que tuvimos grandes mujeres en nuestra historia. Es difícil nombrarlas a todas ellas, es muy difícil nombrarlas porque son muchísimas, pero han estado ocultas, han estado tapadas y casi siempre estas grandes mujeres, como Eva Duarte de Perón, como nuestras abuelas y nuestras madres de Plaza de Mayo, como nuestra actual Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fueron lo que son y fueron perseguidas y fueron vapuleadas y son, aún hoy, objeto de enorme discriminación en materia política. Diputada Silei. Termino con esto porque han sido valientes, porque se la han jugado, porque han sido las mujeres que hicieron un surco en la historia para que otras vengamos luego a caminar. Que sea ley, Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Silei. Gracias.